Vamos, vamos. Vamos con el premio Misterio Suspense. Y, Misterio Suspense, Terezuela, ¿a quién llamamos para que suba? Este es tuyo, pero no vas a subir solo. Estábamos hablando antes de Niro, de Al Pacino, Jim Carrey. Este podría ser nuestro... Uy, Upechi, es un actor de la Tierra, es un actor inmenso, es un actor que también ha vestido la bata de médico, es un actor que últimamente le dan papeles de malo, pero no sé por qué, porque es un tipo... Es un tío al que he tenido la suerte, he tenido la suerte de crecer con él. Y cuando hablamos de pasión en este escenario y de talento, creo que lo representa de manera inmensa. Con todos ustedes, Alberto Cerezuela y Pedro Casablan. Este se oye bien, ¿verdad? Sí. Al final se ha hecho corta la gala, ¿no? Bueno, antes de darle la palabra a este magnífico actor al que admiro mucho y le voy a preguntar, que vaya a la que lió con el mar de plástico, deciros que os tengo que dar las gracias. Os confieso que hemos tenido o he tenido una semana un poco complicada, de un poco de vaivén, y me habéis hecho muy feliz esta noche. Me habéis dado una gala impresionante, desde el público, los autores. Los entregas, los presentadores. Jesús, te mando un abrazo y tú sabes por qué. Raquel, has estado fenomenal. Cada año te superas. Y los que habéis subido entregas libros, fantásticos. Y no estaban nada preparados, ¿eh? No llevan guión ninguno. Simplemente deciros que espero que hayáis disfrutado, que espero veros a todos, aunque no os vea ahora, el año que viene y que sigáis apoyando tanto a Círculo Rojo. Yo os llevo en el corazón y vosotros formáis parte de esta familia. Pues para mí es un privilegio, es la primera vez que estoy aquí y es un honor que hayas decidido dar el premio conmigo. Y es la primera vez que estoy aquí, espero que no sea la última y que esto sea el principio de una gran amistad. Enhorabuena por todo lo que haces y bueno, por nada, vamos a dar el premio de Misterio y Suspense. Misterio y Suspense, el primer acorde. Porque no quieres contar lo que te pasó en este... Ah, bueno, sí, es verdad. ¿Qué tengo que contar? Que he rodado aquí en Mar de Plástico, que he sido muy feliz en Almería. He rodado por Roquetas. Y en este teatro, es verdad, en este teatro con Al Pacino, con Jordi Rebellón, o era de Niro. Hicimos aquí en una función hace 14 años. En este teatro estamos casi inaugurando, aquí no paga nadie, de Darío Fó. Tenía que salir por esa escalera corriendo en un momento dado. Y está tan pulida, tan limpia. Alguien le pasó el paño y el brillo. Me resbalé, me pegué una... En fin, me partí un tendón, algo así. Al final de la función me estaba esperando la ambulancia. Me lo pasé muy bien. En Mar de Plástico también lo pasé muy bien. En Roquetas, en el ejido. Y con mucho cariño. Y ahí descubrí que mi abuelo paterno había nacido en Vélez Blanco, en el maravilloso pueblo del Castillo. Y me hicieron pregonero de las fiestas ese año. Así que mi vinculación con Almería es profunda. Gracias. Y bueno, te felicito también, Alberto, por esta labor, por este apoyo a la cultura. En un país donde se lee tan poco, que se publique tantísimo. Y bueno, también quería, como siempre hago en estos actos culturales y literarios, reivindicar para siempre y que no se nos olvide nunca la memoria de Federico García Lorca y de Miguel Hernández. No se les puede callar. Y bueno, los nominados, ¿no? Pues adelante. Los nominados son Asesino Fantasma, de Juan Carlos Mato El Guardián de las Flores, de Robert H. L. Cajiao Y La Huella de la Ira, de José Ignacio Gutiérrez El ganador es El Guardián de las Flores, de Robert Cajiao ¡Gracias! 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 A ver, sí, hola, ¿qué tal? Yo me traía el discurso aquí, ¿eh? Pero, y lo traigo. Pues todo el micro me recuerda a mis tiempos de heavy. ¡Joder! Bueno, nada, comentaros que llevo siete meses con este sueño del Guardián de las Flores y es tan sueño que espero no despertar como resines. Bueno, quiero agradecerle a mucha gente y yo sí que llevo los tres minutos, espero que nos parezca mal. Ah, por cierto, Jesús, soy soltero. Bueno, vale, vale, vamos a dejarle que venga, porque soltero y heavy. Ya he ligado, ¿eh? Mamá, me quedo en Almería. Bueno, quiero agradecerle primero de todo a mi familia que está aquí, a mi hermana y a mi madre por acompañarme a esta locura. A los que se han quedado en Coruña, que son unos cuantos, entre ellos las chochis, a Greg, a mi padre, mis abuelos y resto de familia, a Ruth y Anxo, a mi familia de Almería, que no os conozco casi ninguno, quitando a Alberto, a Rita Rubio, que no sé dónde está, a Susana, a Carmen, a Álex, a todas por ayudarme con esta locura que hice. Gracias a todos y que sepáis que ya estamos preparando la continuación, que sale en abril y, por supuesto, con Círculo Rojo. Bueno, que se me van los tres minutos. A mis amigos, en especial a mi gemel Lupe por apoyarme siempre, a Josiño, a mi Roci, a Elena, a la Rubia, a Paola, Carola, a Marcos y al resto de trasnos, que son mis compañeros heavys, a mis compis del Marquesada, en especial a Sandra, al Cas Montaña, a Maibón y los Paso de Entorna, y al resto de Corremontes galegos, a todos los que habéis construido esta familia del Guardián de las Flores, porque sin vosotros nada sería posible, en especial a Sonia y a mi CM Loreto, a mis lectores VHS, como les llamo yo, en especial a Guille y García, a Bañobre, mi casa, Miño, Coruña, Galiza, Miñaterra, al Depor, que vamos bien, a la Naturaleza y al Heavy Metal. Y, bueno, antes de acabar, quería darle las gracias a lo más importante de mi vida, que es mi motor, mi gasolina, soy soltero, pero tengo algo muy importante, que es el que me da vida cada día, y se llama Joel, y es mi hijo, y lo quiero. Y termino ya con una rima, si me permitís, porque tendría que hacer una leyenda, pero no me da tiempo, y entonces va una rima de una chica que se llama Rosalía, de Castro. Pero necesito palmas, ¿eh? Es fácil, es. Uno, dos, un, dos, tres. Vale, me vale. Eso. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños, adiós vista dos meus hoyos, non sei cando nos veremos. Miña terra, miña terra, terra onde me u criei, hortiña que quero tanto, filgueiriñas que eu prantei. Prado ríos, arboredas, pinares que move o vento, baixariños, piadores, casiñado, me u contento. Muño dos castañares, noites claras de lugar, campaniñas timbradoras da igrexiña do lugar. Amorillos daos silveiras, que eu lle daba o meu amor, caminillos entre humillo, adiós para sempre, adiós. Grazas, quero vos.